Pero de todas maneras siempre nos dejaban vender, pero ahora es demasiado ya. Indignados se mostraron un grupo de pequeños comerciantes que llegaron hasta las instalaciones de la Municipalidad Distrital de Morales para pedir al alcalde del distrito cumplir su palabra en realizar una feria patronal este 2022. Hace dos días les pidieron pagar 50 soles por el espacio que ocuparían. Sin embargo, hasta la fecha no les dieron el lugar donde se desarrollaría. Livia Montano López Comerciantes señaló que es una pena que la autoridad de DIL no le cede el espacio de la plaza para trabajar, más aún cuando estamos en medio de la reactivación económica. El municipio no actúa con imparcialidad porque el fin de semana un poblador ocupó la plaza para realizar dibujo y pintura, así como también de los cómicos ambulantes. A ellos, como pequeños empresarios, les votan e incluso les humillan. El problema es, en primer lugar, yo soy una ciudadana que, claro, no vivo acá, pero sí vengo acá a esta feria. Ya son 30 años que yo vengo acá a vender todos los años. Siempre, bueno, hay problemitas, ¿no? Pero así, 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 pero de todas maneras siempre nos dejaban vender, ya. Pero ahora es demasiado ya, demasiado, que no quieren nada, nada, nada. Yo vendo juguetitos nomás. Y yo, como recién había llegado, no tenía lo que gastar en mi pasaje, no tenía para decir vergüenza y robar joven, ¿no? Yo no tenía lo que recién gasté mi dinerito. Me puse a vender acá, unos cuantos juguetitos nomás. Y venían cada rato. ¿Sabe qué? Vino la regidora, me dijo, mira, señora, aquí está prohibido, no van a vender nada. Le digo, señora, déjeme un momentito, voy a vender para mi cena, le digo, por favor. Y después me retiro. Yo no me puse ni atrevida, nada. ¿Y sabe qué? Me sacó 20 soles, me dijo, tómate, regalo tu propina y ándate. Esa no es una humillación, me parece a mí que es una humillación que me hizo. Así me dijo. ¿Sabe el nombre de repente de esta regidora? Todo el mundo le conoce a una flaquita a esa, ¿el nombre de la regidora conoce? ¿El de ella? Sí, la que llegó a querer regalarme 20 soles, que le reciba los 20 soles, estoy tan necesitada y que me pase a retirar, me dijo así. Porque en venta no va a haber, me dijo así, ya. Entonces, a poco rato, oiga, yo vengo por acá, me bajo a tomar agua y le veo llenicitito ahí, llenicitito, no había ni donde pasa la gente, estaba un señor pintando ahí, no pasaban las motos, no pasaba nadie y como a ellos no le votaban, ahí estaban todo este rato y no le decían nada, no que es nada. Hay una desigualdad. No debe ser así, es una desigualdad tremenda. Asimismo, la conversante indicó que ella envió una solicitud a la comuna moralina para pedir espacio en la feria patronal. Sin embargo, hasta la fecha, desconoce alguna respuesta. Yo sí, porque yo ya trabajo 30 años, yo ya sé ya. Sin embargo, ¿qué ha habido? ¿Qué les han dicho? Bueno, primero, ellos reciben, con recibir las solicitudes, ya se supone que ellos ya están aceptando ya. Yo presenté mi solicitud el 9 de agosto nomás, porque ya aceptaron, pues, al recibir eso ya es porque aceptaron. Y al no recibir, dijeron, no señor, ni solicitud, no queremos porque no va a haber feria. Dijeron así, ¿no? Y lo peor que a mí me duele es que, como les digo, que los dejan a esos chambones, a esos malcriados, que vengan a estar hablando listuras, que esos que son cómicos, que no sé cuánto, le llenan todita la plaza y no dicen, ah, eso me duele más a mí, porque cuando se vienen decentemente a trabajar, no nos dejan. Por su parte, Jovita Bardales Vargas, empresaria dedicada a la Feria de Emprendedores, dijo que es una pena que este año los traten de la peor manera. El responsable de organizar la feria les dijo que esta actividad lo realizarán en el Girón Tupac Amaro. Luego les cambiaron de local y el pasado domingo les indicaron que la feria se organizará en el estadio. Sin embargo, horas después les volvieron a cambiar. Sí, lo que es, yo siempre he trabajado en las ferias y con los emprendedores. Tengo un grupo de emprendedores que queremos trabajar también acá en la Feria de Morales. Lo que pasa es que ahorita se ha visto que no está organizado, porque nosotros estábamos, primero nos habían dado la parte de Tupac Amaro y Tupac Amaro nos han ido a hacer, no solamente los emprendedores, sino gente aredaña de acá de acá mismo, de la zona, de acá de Morales, también estaban de La Banda, también estaban de mismo Tarapot y hay gente que no son de aquí, que han venido y están pagando hoteles, están pagando su comida y nos han peloteado porque ya hemos regresado, nos han dicho que va a ser ahí y al final nos vamos en esta tarde, nos dicen ahí va a ser, al día siguiente ya han armado su carpa, todo, hasta yo, entonces nos vamos y nos dicen que ahí ya no va a ser, que acá vengamos, acá tenemos reunión ocho y media, venimos acá nuevamente y otra vez nos dicen que va a ser allá, o regresamos, lo que hemos desarmado, otra vez hemos armado las carpas, nuevamente nos dicen que no va a ser ahí, hasta las doce del medio de distancia cuando ayer yo, mandan un mensaje, diez y media tenemos reunión que va a ser en el estadio, bueno, entonces yo digo, que especial a las doce estamos quedando, que va a ser ahí y ahora va a ser en el estadio y ahora nos están diciendo que en el estadio también posiblemente va a haber deporte, ahora estamos, no sabemos si va a dar o no va a dar, ¿ustedes han pagado algo de repente? Claro, hemos pagado nuestro espacio. ¿Cuánto es el monto? Cinco, el espacio es cinco, sí, así es. ¿Con quién ha estado haciendo esta conversación? Pero ese es el espacio pelado que nos venden, ahora nosotros ya ponemos carpa, ponemos luz, ponemos como yo, eso estaba haciendo y es otra cosa, pues no, pero y ahora como, ya 50 soles solamente pisos pelados. ¿Con quién ha coordinado eso? Nosotros hemos coordinado con la área de proyección social, quienes han estado ahí para que nos den todo el alcance y debido, ¿no? Y ahora lo malo es que nos dice, pues el que no quiere que se largue, pues en su caso, no es así tampoco puedo. Vardales Vargas manifestó que al ver que aún es incierta la organización de la feria, pidió al alcalde del Distrito de Morales apoyarles porque son más de 150 emprendedores que desean trabajar de manera ordenada y limpia. Entonces hemos querido que nos ubiquen acá en la plaza, porque en la plaza siempre se ha hecho y acá hay gente, vienen de donde sea y también el turismo, por ejemplo, vienen de otras partes de Lima, van a venir amigos que van a venir de Lima, de otros sitios por acá, por allá van a venir y van a venir acá porque acá se daba la concentración, anoche había cantidad de gente y me he ido allá, era silencio. Y ahorita lo que más nos preocupa, los que vamos a vender, es que no hay propaganda, esto no se ha organizado con tiempo. Cuando yo hago feria, dos semanas de anticipación, estoy con todo. Yo no podía hacer mi propaganda, ¿dónde va a ser? Porque no tenía la ubicación. Eso era. ¿Y qué les han dicho para que no les den la plaza este año? ¿Qué nos han dicho para que no nos den la plaza? Que dice que puede haber cortocircuito, que puede haber esas cosas. Pero hace un par de semanas había una feria acá, ¿no? Claro, o sea, deberían de darnos la plaza. Yo como les he dicho, los juegos mecánicos puede haber cortocircuito, los juegos mecánicos puede que se vaya a otro sitio. Y nosotros los vendedores estamos acá. ¿Por qué? Si siempre la plaza ha sido el turismo. Además les digo, van a venir los turistas, ¿a quién van a ver acá? Silencio, no hay nada. Y están acostumbrados, o parece que no hubiera nada. No hay plaza en Tarapoto y no hay plaza morales. ¿Qué cosa van a ver la gente turística que vaya? Nosotros nos motivamos. ¿Por qué? Porque la gente que viene, viene con su artesanía. Eso motiva. En Lima mismo, mira, flores están la gente ahí. Está en su bichustería, su artesanía. Hacen ver jabones de acá, refrescos de acá, con frutas de la selva que tenemos, raspadillas de las frutas. Entonces, ¿qué van a encontrar acá? ¿Cuántos comerciantes más o menos son ustedes? Más o menos, no sé, hablamos de 50. ¿80? ¿80? ¿100? ¿100 habrán sido? Porque ya se quitaron 50. Algo de 50 nomás están recogiendo su plaza. Pero 50 se estamos quedando porque queremos trabajar. Queremos trabajar y aprovechar el medio económico de nuestros hogares que estamos viviendo en una crisis muy alta todos. Estamos con necesidad. Queremos reactivar nuestro medio económico. Porque necesitamos para nuestros hijos. Necesitamos para nuestra familia. Muchos se están debiendo y necesitan este trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!